Te pido por favor de la manera más atenta que me dejes en paz de ti no quiero ya jamás saber así es que déjame y vete ya Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, ya no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, no tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no tengo amor ni tengo nada No quiero nada, 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 no quiero nada Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós Así es que déjame y vete ya No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí No, 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 yo no me designaré, no, a perderte nunca aunque me supliques que amor yo ya no insista y me vaya de ti No, no, yo no tengo nada, 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 nada Para ti no tengo amor, no, no tengo amor ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, no, no tengo amor ni tengo nada Y no, 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 nada, 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 que no Dejame vivir porque no me comprendes que tú y yo No, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame y vete ya.